Venga, vamos tu videoclip de tu amigo, que se llama Ibra. Mira qué manera de hacer videoclip, pero parece que le gusta denigrar mujeres. Sí. No, sí. A ver. Es que, claro, uno podría decir, bueno, pero ellas van al videoclip. Pero bueno. Es que eso ya es meterme en un debate muy... Porque claro, a la clase de persona que va ahí a hacer eso, yo qué sé. Quizá necesita dinero, ¿sabes? Es que no sé. No soy quien para juzgar, sinceramente. Me parece más lista ella que dice, mira, me pagan por hacer un poco el imbezal aquí en el vídeo. Me pagan X y me cunde. Que no él, que es quien paga, claro. Vale. Quería chequear el canal de tu colega pasando el baño. Un poco raro, ¿no? Esto de que sea como un nombre distinto. El canal que el suyo. Quizás como una especie de crew o algo así. Es un colectivo, efectivamente, vale. Ok, ok. Buenas, bienvenidos. Vale, pues vemos el tema de tu colega. Si tenéis algún tema más, pasadlo, gente. ¿Qué? Estoy... Estoy bien. Hacía mucho que no streameaba. Perdona si estoy como un poco atontado. Pero es verdad que he perdido un poco el habla, ¿no? El fluido. Pero bueno, vamos tirando. Vamos a ver este tema del colega de Marco. Y si alguien tiene algún tema, pues que lo mande. Acabo de masterizar. Uno. Perfecto. Pues si está en YouTube o tal, pásalo y lo vemos. No me pases el... El... WAP, ¿sabes? No me pases el punto WAP. Pero si lo tienes en YouTube, pues lo vemos. No me pases el punto WAP. Le está tirando a alguien, pero... ¿O cómo va la cosa? Porque es como muy... Muy centrado, ¿eh? Le está como diciendo las cosas a alguien en concreto, parece. No parece como el típico fronteo genérico, ¿sabes? Está como diciendo esto... Tú haces esto, tú haces lo otro, tal... Es bastante... Bastante concreto lo que dice. Uy. Joder. No has podido. Te pusimos en el paredón. Es ficción, solo un parecido. Dicenidad, estás crecido. Eso es que peletiro. Ve, ve, 23 grados. Tiro. Pero ahora sientes que hace frío. Cabrón, esto es terreno mío. Decime todo lo del libro al pedrillo. Acá está la norma, está fuera de forma, sacado el partido. Estuve viendo la música y Kuki a turno partido. Te rotas la vibra, subía, cabrón. Tengo más vida que tú tan camón. ¿Qué deja, eh? Acá está la norma, está fuera de forma, sacado el partido. Estuve viendo la música y Kuki a turno partido. Es como tú haciendo música que parece que te ganas la vida o tal. Y tú Kuki se refiere a tu novio, supongo. Como que es... ¿Kuki es el productor a tiempo partido? Pues entendí, entendí cero, la verdad. Estuve viendo la música y Kuki a turno partido. No entiendí muy bien ese toque. Yo lo entendí como tú vas de que haces música y te ganas la vida y no sé qué. Y tu novia a turno partido. En plan... No ganas lo suficiente como para que tu novia no tenga que partirse la espalda. Haciendo lo que sea. Trabajando en X. Pero lo entendí cero, entonces. Siempre en plan que hay muchos artistas que son malos y se ganan la vida así y el productor no le da abasto con la música que tiene que curar también. Ah, ok, ok. Claro, es que yo no sabía que Kuki... Pensaba que era lo típico que dices Kuki a tu novia o lo que sea, ¿sabes? No creo que sea el único que haya pensado eso. Ok. Tú, por ejemplo, ¿no? Ok, ok, ok. Pues, eh... Bastante guay. No sé si es el que le tira a alguien en concreto porque habla como muy directo. Cosas muy concretas. Pero está guay. Es verdad que a nivel de producción, obviamente, no es la polla. Pero no molesta al escucharlo y... Y está guay el videoclip ahí en el coche, sencillo. Pero bueno, al menos no hay tres tremendos bullarates votando por ahí y una M4 innecesaria. Eso es de agradecer. Y la letra también por ahí. O sea que guay. Ok, siguiente. Está en SoundCloud. ¿Cómo odio cuando me pasáis cosas por SoundCloud? De verdad, es que si pudiera os mataría, tío. Porque como no lo uso, tío, siempre está el volumen a tope, tío. A ver.